y allá en Pánuco, las lluvias ya afectaron los caminos. Al continuar registrándose lluvias en la zona, con ello, más caminos sufren de baches ante encharcamientos que se producen y poco gestionar ante las autoridades para su mejoramiento. Aristeo Guzmán Flores, agente municipal de la congregación de Tamboyoche y Topila, dio a conocer que ante las precipitaciones pluviales que se han presentado, ha originado el brote de, perdón, que el bordo se encuentre en malas condiciones y en esa vía que sin lugar a dudas perjudica a varias localidades como Tampuche, La Herradura, El Recreo, Tamante, Palangana, Cube de Tamante, Itamboyoche y Topila, pues se han registrado ya algunos accidentes. En este contexto, las autoridades de las comunidades, así como ciudadanos de esos lugares, piden el apoyo inmediato de las autoridades competentes.